Duérmete el niño, duérmete ya Ay, quien fuera Lorna, verdad, para estar durmiendo tan plácidamente a esta hora de la mañana Qué rico Bueno, yo no sé si sabía que la almohada correcta y una buena postura son claves Así para dormir tan rico como ella, para dormir bien Hoy queremos mostrarles almohadas y cojines para piernas específicamente diseñados Para personas que duermen de lado, así como ella Nos acompaña la asesora en ropa de cama, Milagro Jiménez Doña Milagro Y aquí está Lorna también, que la vamos a dejar ahí Hola, Randal, muy buenos días No vamos a hacer mucha bulla, verdad, para que ella pueda aprovechar Usted que trabaja en esto, ¿la gente le pone atención a la calidad y a la característica de la almohada? No, señor No, verdad, como que no le ponemos mucha... No, señor, por eso existo yo Gracias a Dios Gracias a Dios Ok, vamos a hablar hoy de tres cosas que va a ser la almohada de cabecera, el cojín de piernas y el body pillow Son tres cosas, verdad Ajá ¿Te parece si empezamos por la almohada? Por la almohada de cabecera, exactamente Ok, podemos ver a Lorna, por ejemplo, Lorna está de medio lado y usted ve que la cabeza no está cayendo en el hombro Ahí no está cayendo, entonces está haciendo un soporte la almohada ¿Qué es lo que pasa? ¿Ves esta almohada? Es una almohada de soporte medio No es como las otras que he presentado, que son muy suaves Tanto que mira, este es el lot, la fibra que lleva esa otra Ajá, sí ¿Ves qué diferente? Bueno, y haga lo que acaba de hacer para que la gente pueda ver que usted la empuja y vuelve a su posición original ¿Ves? Porque esa es una fibra abierta, más en cambio siempre hay que hablar de esta otra Ah, sí, se queda ¿Ves? Se queda Se queda Es más suave Es más suave Pero se queda Exacto Entonces, la persona hablaba, Nancy, anteriormente, ¿cuál es la mejor forma de dormir? Sí, la posición correcta La es de medio lado y del lado izquierdo Así como está ella Así como está ella Ok, ok Esa es la posición exacta Ahora, ¿cómo venimos? Hay algo muy importante, ¿por qué siempre son tan frescas? Porque tiene una cubierta de 250 hilos que hace que sea tan fresca Sí, es fresquita, además, es fría Es fría, correcto Pero al igual que le digo siempre a la gente Pongámosle siempre una funda de algodón porque lo único que transpira es el algodón Entonces, ¿cuál es la posición ideal? Para muchas personas que puedan alinear su espalda Con permiso, Randa Adelante Vamos a levantar aquí Este se llama un cojín de piernas Ajá Ese cojín lo que va a hacer es alinear su espalda con su cuello Esa es la mejor forma para dormir ¿Ok? Ajá Ve esta posición No que choque rodilla con rodilla Ahora mira esto otro Esto se llama un body pilot Mide un metro de largo Tiene su propia funda para que la lave Igual es fresca, tócala Sí Y es una almohada firme Entonces mira Si la persona quiere dormir con cojín Duerme con esto Si tiene problemas con el marido Duerme con esto Si quiere abrazar algo Si quiere abrazar algo Y está solito, solita Entonces mira Esta posición del body pilot va así Míralo Randa Ajá ¿Ves como alinea su espalda y su cuello? Parece aquí y verá la posición tan recta que tiene Totalmente Totalmente Tienes toda la razón Ahora le pregunto ¿Qué pasa si uno se mueve mucho durante la noche? Porque no todo el mundo duerme en la misma posición Y se despierta tal cual se acostó Correcto Normalmente cuando duermen con el cojín Increíblemente el cojín no se zafa de medio a las piernas Increíblemente En serio Luego el body pilot sí Porque la mayoría de la gente que duerme siempre con algo abrazado No lo va a soltar en la noche No lo va a soltar en la noche Entonces esta es la forma ideal para una persona Que tenga problemas de rodillas Problemas lumbares Problemas de espalda Y una almohada para dormir de medio lado Quería preguntarle por la posición que ella tiene de las manitas Digamos tiene una de las manos debajo de la almohada Y la otra pues está agarrando el body pillow ¿Está bien así? Exactamente Eso es lo que hace que ella alinee su espalda y su cuello Nunca pueden poner la cabeza aquí ¿Por qué? Porque es una almohada tan alta Sí Que no puede poner la cabeza ahí ¿Qué pasa con la gente que usa dos almohadas por ejemplo? Malísimo ¿Verdad? Porque tiene exactamente Tiene que ir en la cavidad de la nuca la almohada Y al dormir así está totalmente tensando el cuello Por eso es que a veces la gente me llama y me dice Doña Milagro no aguanto este hombro ¿Qué será mejor? Claro porque duerme con una almohada tan baja Que se maja el hombro Entonces tiene que ser una almohada exactamente Que dé con este nivel Para las personas que duermen de medio lado Porque quien duerme boca abajo No es recomendable que duerma con almohada Y quien duerma boca arriba no puede dormir con esta almohada ¿En serio? Tiene que ser con una almohada más baja ¿Como Omar y ellos que dicen que duermen boca arriba? Imagínese Lo ideal sería sin almohada Pero hay una almohada que es extra suave Que es la que les puede servir a esas personas Y queda más bajita Sí, totalmente queda bajita Porque tiene este algodón Tiene un algodón que simula las plumas de ganso Entonces la almohada es ergonómica Exactamente eso que significa la palabra ergonómica Que se adapta a cualquier cuello A cualquier cabeza o a cualquier persona El material del cojín para las piernas De este azulito ¿Qué es? Es una espuma Ok Es una espuma Y tiene Es firme Bastante durabilidad Sí, claro, bastante Y lo puedes lavar así Así como está Lo echas a lavar Con el forro Y perfectamente sí Ajá No hay ningún problema Ok Ahora, con respecto a las almohadas Que siempre les he dicho, Randall Cuando la almohada Todas las almohadas son lavables Sí Pero cuando las lavan Nunca las deben detener así Porque ellas se deforman Una almohada se lava Y se seca así Y se seca así Ok Sobre una superficie Sobre una superficie Y al aire libre Y al aire libre Que es lo que hablaba el otro día Con un cliente Cuando la gente Desciende la cama Para lavar Yo le dije Déjenla Mediodía Todo el día Echen Lyson Déjenla en descubierta Ok Y ya en la tarde Pongan la ropa de cama Para que ella igual se ventile Digamos si yo no tengo patio No tengo algún lugar Donde me pegue No sé La claridad Del sol Y el viento Que es lo que usted recomienda Meterla en la secadora En la secadora caliente No Porque siempre va A destrozar Las fibras de algodón ¿Verdad? Va a perder la forma Exactamente Tendría que ser En un secado Muy suave Pero muy suave Ok En caliente ¿Cuánto Cuánta vida útil Tiene una almohada De estas por ejemplo Y cómo sé yo Que ya es hora de cambiarla Un año ¿Un año? Un año ¿En serio? Todos los años Tampoquito Sí Con lo que tiene usted Ese negocio ¿En serio doña Milano? Un año Claro Porque durante la noche Bueno Pensemos ¿Cuántas horas dormís? ¿Cuántas horas de vida Le damos a De uso? Ahí dejas El sudor de la cabeza Los fluidos Que botas Durante la noche El montón de cosas Que va guardando Una almohada Entonces por más Que le ponga Por ejemplo Le podemos adicionar Un protector De almohadas Que la almohada Va a tener más durabilidad ¿Ves? Cogemos un protector Ese protector Va antes de la funda Antes de la funda Entonces mira Ponemos un protector Que de hecho Tenemos unos De eucalipto Que lo que hace Es mantener La temperatura Del cuerpo Estos son los normales Los hoteleros ¿Verdad? Entonces Pones El protector Y luego Pones la almohada En la funda Que es lo que te hablo Y vas a sentir Lo fresco De la ropa de cama Que siempre lo he dicho Que cuando Cuando el algodón Se tiñe Pierde las propiedades Ahora sí Así Otro nivel Se siente completamente diferente Entonces Ese protector Va a permitir Que no pase Tantos fluidos A la almohada Y cuando la va La funda Entonces no se va a ensuciar Tanto la almohada Y va a durar más Ok Pregunta La almohada Cuando ya cumplió Su ciclo de vida útil Digamos Me da alguna señal Yo la topo diferente Sí, claro Totalmente se baja Ella se baja Por las diferentes Porque recuerden Perfectamente Que las almohadas Que yo vendo No son para siempre ¿Verdad? Sino que es una almohada Que igual tiene Su tiempo de vida Pero si van a durar más Porque son de más calidad Esa es la diferencia De la almohada Pero lo vas a notar Ya no vas a sentir El mismo confort Como la incomodidad Que te está majando El brazo Como que te está doliendo Mucho el cuello O sea Hay señales Que te dicen Que ya la almohada Hay que desecharla Bueno Y eso que usted nos dice Que hay que estar pendientes De que al año de uso Ya hay que irla cambiando Es bien importante Yo los tengo programados Y los llamo Ya le pasó el año Sí Es hora de cambiarlo Y esas almohadas Que se apelotan todas Es porque le ponen Un material que se llama guata Ajá Así se llama O espuma partida O sea Estos señores Que andan con un palo Vendiendo en las calles Las almohadas De colores Sí, sí Eso tiene un montón De espuma partida Entonces Es espuma partida Más porradas con poliéster Son calientísimas Ah bueno Eso es importante Que lo quería subrayar Que usted acaba de decir Que la ropa de cama Ojalá Que hiciéramos una inversión Y que fuera Algodón 100% Claro Porque es lo único Que transpira Porque por ejemplo Yo le vendo a usted Esta almohada Tan deliciosa Que ella tiene Una cubierta de algodón Le pongo una funda De algodón ¿Qué pasa? Ella va a transpirar Más en cambio Si yo te vendo Esta almohada Y usted le pone Una funda de poliéster El poliéster no transpira Y usted va a sudar Que usted dice ¿Qué es este bochorno? Eso es un indicativo Que es poliéster Ok Nos están preguntando Yo sé que se nos sale del tema Pero que si hay almohadas Para roncadores O sea Que de alguna forma Ayuden a evitar Que la persona ronque Ok Si hay una almohada Antirronquidos Que tiene una abertura aquí Que hace que el cuello Quede totalmente alineado Libre Para que pueda respirar Pero es la otra parte Que digo Si hay un problema De renitis O nos tomamos Unas cervecitas Y unos chicharrones Antes Vamos a roncar Sí, claro Porque la hora indicada De terminar su cena Es a las 6 de la tarde Porque yo siempre lo he dicho La noche se hizo para dormir Entonces no vas a dormir bien Ok ¿Y hay algún tipo de almohada Para gente que tenga migraña? Esa sería la hexacool Que es una almohada Hecha a base de hilos fríos Que lo que hace es ¿Sabes? Cuando da el dolor de migraña Es como aquí atrás Sí Entonces la almohada Lo que hace es como Enfriar esta parte de acá Ok ¿Por qué es importante? Repasemos ¿Por qué es importante Mantener la alineación Que usted nos dice Del cuerpo Tal y como ella lo tiene ahorita? Ah Porque cuando uno No tiene el cuerpo Así alineado Amanece como muy crujiente A usted ha visto que hace crack Crack O normalmente se prensa Algún nervio Que va bajando Y eso ocasiona Que usted ande Como desde aquí pegado Hasta aquí Que usted sienta Que no puede ni mover el cuello O sea La alineación del cuerpo Es fundamental para dormir Ahora Si ponemos una cámara Podemos ver La cantidad de vueltas Y de cosas que hacemos Sí Es que eso Lo que hablábamos Al principio del programa Que uno dice Bueno Es que hay gente Que se acuesta Y amanece tal cual Se acostó Pero no sabemos Si en la noche Giró Pero sí la mejora Randall Porque durante la noche Hay momentos En que usted se despierta Y se acuerda del cojín Y se lo pone O tiene el cojín pegado O de pronto O de pronto O de pronto jala la almohada O de pronto se acuerda Pero sí funciona Lo digo yo Porque yo duermo Y él no se zafa Él no se zafa Y a veces se me olvida Y me acuerdo Porque necesito Tenerlo en medio De las piernas Pero a mí también me pasa Pero sí Ayuda mucho Yo siempre le he dicho A la gente Nosotros no vamos A curar gente Lo que hacemos es Mejorar el dormir De las personas Claro ¿Cuál es la vida útil De la ropa de cama? Yo sé que eso También tendrá que ver Mucho con el uso Que le demos Exacto ¿Verdad? Porque me imagino Que lo ideal Es tener por lo menos Dos juegos Para estarlos intercambiando Pero en promedio Digamos unas sábanas Unas fundas El uso y los químicos Randall Porque no pueden usar Cloro en la ropa El cloro rompe las telas Ajá El cloro solo se usa Para lavar baños El cloro Hay ahora un sustituto Sí Que funciona muy bien O otras cosas Que lo que hacen Es mantener la ropa De cama bonita Pero aproximadamente Si es una ropa De alta calidad ¿Verdad? Puede durar Sí, unos dos años Una sábana Bien, bien Perfectamente Pero de alto tránsito ¿Verdad? Porque si vas Y compras unas sábanas Ahí relativamente Que te cuestan Muy cómodas Tenemos que poner atención Que algo tan barato No es tan bueno A la ropa de cama Sí se le puede poner suavizante Sí, claro Sí, sí Sí le puedes poner suavizante Listo Doña Milagro Muchas gracias Con todo gusto Gracias a ustedes Sus recomendaciones Suscríbete a nuestro canal De YouTube Y sé el primero En descubrir Todo el contenido ¡Gracias! 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 ¡Gracias!